Sí, bueno, esto es un concurso que anualmente lanza la Fundación Bomberos dependiente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, en lo cual toda institución bomberil puede participar con un proyecto en lo que es, obviamente, un proyecto que sea beneficioso para la seguridad de la población. En este caso, Bomberos de Madrid participó en este año con un proyecto que se denomina El Bombero Mi Amigo, que está dirigido a los niños en lo que es el primer nivel escolar, o sea, en primer grado, en lo que refiere a prevención principalmente de accidentes en el hogar y formas de actuar en caso de sucederse un siniestro. ¿Cómo puede participar la gente y poder votar justamente el proyecto de aquí, de la ciudad? Sí, bueno, para contar un poquito más, este proyecto fue elegido entre los 15 mejores a nivel país, o sea, de una gran cantidad de proyectos que se presentaron, y está con el número 6 en la página Fundación Bomberos barra concursos, en lo cual la gente puede entrar a esta página, y votar por el proyecto número 6, que es el proyecto de Madrid. En lo cual, bueno, de ser ganadores de este proyecto, el premio sería una ayuda económica para que nosotros podamos llevar adelante este proyecto, sí, llevándolo a las escuelas. Gracias. 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 Gracias.